Bienvenidos a todos a esta breve capacitación sobre cómo activar una cuenta de Gmail. Primero vaya a google.com, luego verá este botón azul de inicio de sesión junto con un botón de Gmail, y ahora haga clic en sign in y ahora le pedirá que ingrese una cuenta de Gmail pero como no tiene una creará una cuenta para usted y ahora pondrá su nombre y apellido. Aquí vamos a entrar solamente su nombre completo para ver y si está disponible Google automáticamente nos pasa a la próxima página, este no, este nombre no está disponible, entonces podemos ver las otras opciones que nos da Google. Vamos a ver. Ok, voy a escoger ese y ahora voy a crear una clave que tenga una letra por lo menos mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo particular para que nadie pueda acceder su cuenta ilegalmente. Entonces, voy a poner aquí esta clave. Ok, presiono Next. En esta página nos pide un número de celular u otro correo electrónico. Le recomiendo que llene esta página con una de estas opciones. Por si acaso se le olvida su clave, Google puede mandarle otra manera de acceder su cuenta de Gmail. Entonces, aquí voy a poner un número de celular. Después voy a poner aquí la fecha de nacimiento. Y después voy a poner el género. Aquí verificará el número de celular que acaban de entrar, pero por ahora no vamos a hacer esto. Cuando llegue aquí, usted tiene que presionar Send y le mandará un código de seis números para verificarlo. Aquí le dará sus términos de privacidad. Presione I agree. Estoy de acuerdo. Y ahora ya ha activado su cuenta de Gmail. Y si puede notar, aquí en la esquina donde podrá ver su nombre y correo de Gmail. Ahora podrá acceder a su Gmail y otras aplicaciones que provee Google para todos. Espero que esto le haya ayudado a activar su Gmail. Muchísimas gracias.